La selección podía tener aún una probabilidad de ir a Suecia. Figuran en la delantera española Kubala, Di Stéfano, Suárez, Gento y Miguel, que dejaron atónitos a los espectadores helvéticos. Está tejiéndose el primer gol español. Ahí está Kubala rematando. Di Stéfano lanzado como un galgo, rápido y habilidoso, se infiltra y marca el segundo. Dos a cero. Vean nuevamente la jugada que lo merece. Y gol. Es el tercero. La defensa, sorprendida en un contraataque, permite este tiro suizo, que salva in extremis, 15 segundos. Pero el balón va a los pies. Otro gol del fenomenal Kubala. 4 a 1. Qué pena que este equipo no pudiera ir a Suecia.